O sea, nos están dando este skin de este carnal que parece un skin cualquiera, así, lo tengo que decir de frente, parece un skin de cualquier evento, inclusive ni parece que es de rareza épica. Y creo que estamos todos de acuerdo que cuando tienes un evento, una temporada así de importante, creo que necesitarías darnos una mejor skin que esta. Y no solo es esa, porque también tenemos acá otra skin que tampoco me gustó, pero para, 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 absolutamente nada. Y de hecho, esta ya nos la habían dado hace no mucho tiempo y creo que ya es la tercera vez que la regresas. Y a ver, brother, no es como que sea mal skin porque no lo es, pero no es la gran cosa y no es lo que esperamos para un aniversario. Y otra skin que también me quedó mucho a deber es en este juego que se hace, si no estoy mal, completando y haciendo juegos en el club o sea como sea. Pero tenemos esta repintada del blackjack, ya tenemos el blackjack original, el blackjack rojo y ahora nos dan un blackjack púrpura. O sea, estamos de acuerdo que las tres recompensas principales son repintados. Creo que no merecemos empezar así de mal. El pase de batalla de la temporada número 10, de la temporada del aniversario. Vamos en comprar y nos recibirán con el David Mason. ¿Qué te hicieron, David? ¿Qué te hicieron, brother? Chicos, en la historia, en la isla de Mimno suceden ciertas cosas, entonces ahí se va a organizar una fiesta de disfraces y por eso es que los personajes están así. Por eso es que, por ejemplo, el David pues tiene cubierta la cara y sí, yo también, yo también extraño esas temporadas militarizadas. Pero vamos a tratar de meternos en la película, de tratar de que no todo sea tan malo porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, la temporada de aniversario del tercero estuvo peor. Y viene junto con una cricosa que mira, mira, bro, como que tiene buena mira, ¿no? Por lo menos mira mejor que la base y que todas las demás que son épicas, me parece bien. El diseño no es la gran cosa, eso sí, me gusta que tenga estas como más máscaras, iba a decir mascarillas, estas máscaras aquí cerca del cargador. Esto está bien, o sea, la cric te puedo decir que me gusta más que la propia skin y tampoco es que me guste demasiado, ¿eh? Vamos a ver, oh, la tarjeta de vista, esta está linda, está linda, sí, me parece bastante bien. Vamos en continuar y veamos ya, ¿qué nos espera? A pesar de que todo el mundo ya se mega spoileó y tenemos un avatar. Un avatar que pues está más o menos, ¿no? Puede ser que lo lleguemos a utilizar en cualquier momento que tenemos acá. Oh, la DLQ, la DLQ, vamos a ver que dé unas cuantas vueltas para dar la opinión y de entrada puedo decir que, mira, elegante sí es. Eso creo que nos queda a todos muy claro, tiene la misma temática, ¿no? Como de disfraz, como de fiesta. Lo que me gusta es que es un color muy blanco puramente y con unos tintes de dorado. Tal vez el camo de diamante no la va a hacer lucir exclusivamente impresionante, pero mal no está. Me parece muy buena esta skin, es la típica skin que me recuerda a la Deep Angel Ellis. Algo así que la utilizan este tipo de jugadores. Puede ser que esta sea como su contraparte, o sea, su parecido, ¿no? Mejor dicho. Así que, de momento, la Cricosa y lo que es la skin de Beatriz. ¡Ojo! 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 Que esta es la nueva racha de puntos. La quiero probar. No prometo video, ¿vale? No prometo video, pero puede ser interesante porque pide más puntos que el mismísimo Beetle. O sea, es la más cara de todas. Luego pasamos con el llavero que sería como la cabeza, ¿no? Como la cabeza de una de las skins que ya veremos. Pues no está mal. Digo, este tipo de llavero ya hemos visto. A ver, el emote. Parte importantísima de todos los pases de batalla. ¡Aquí vamos! Tiene música y todo. ¡Ok! ¡Oh! Le avientan que son como rosas, ¿no? Como rosas, como pétalos, como algo así. Me gusta. Y mira, muy elegante. ¡Ah! Hasta agradece. Está buena. Está bueno el emote. Pensé que iba a ser una basura, pero absolutamente no lo fue. Sí está chido. A ver, la ruz. Esta ruz es la que más me llamó la atención, al menos en el fixture. Y quedé unas vueltecitas. Y me gusta mucho la culata que tiene, hermano, ¿eh? Está bastante genial. ¡Oh! El cargador también. Es como de un arlequín, ¿no? Algo así. Es lo primero que se me... Que se me... Que llega a la mente. Me parece buena. Me parece buena. No está tan fantasiosa. Yo creo que entre esta y la cricosa... ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Oh! Mira, ¿qué es esto? ¡Oh! Mira, la Bruin. MK9. ¿Estará buena o no? ¿Estará buena o no? Digo, nivel tipo Holger o algo así. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Ahora sí, ya. Ya me emperré. Porque mira, viene la Domino. ¿Por qué nos dan otra Domino? ¿Cuántas van ya? Tres o cuatro, ¿no? En lo que va del año. Y no creo que saquen una más para la siguiente temporada. Pero me parece un mega error. Que elijan a Domino como la repintada de este pase de batalla. Que es el de tu aniversario. ¡Ay, Dios! Este Domino está horrible. No, no, no. Vámonos, vámonos de acá. Porque no vale la pena en lo absoluto. Y ya casi terminamos el pase. Cosa que me sorprende. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo la HS! A ver. A ver que de acá unas vueltas. Tal. Vamos a ver. Me parece sencilla para lo que realmente promete. No me gusta. Tenemos mejor. Es más, te aparece un HS azul. Directamente. Lo primero que me recuerda este tipo de skin. Es al Carnaval de Brasil. Así de claro. Y de hecho, pues la última skin. La que nos falta por ver. Está como ambientada en eso, ¿no? O parece que es más eso. Que lo que es una fiesta secreta. Y no sé qué tanto, ¿no? A ver. Sería la skin de Eter. La última. ¿Qué nos falta? Y sí. Detallada hasta el más mínimo pelo. Eso sí. No me gusta. Puede ser que la utilicen. Pero sin duda lo voy a hacer así de claro. Ya que terminemos el pase de batalla. No voy a utilizar ninguna de las skins que hemos visto. Quizá la de Beatriz en X momento. La verdad es que el pase no me gustó casi nada. Una, dos o tres cosas son las que se salvan. Pero tengo fe en que en lo que transcurrirá la temporada. Podríamos encontrarnos con mejores sensaciones al nivel de la jugabilidad. Así que sin más. Dejamos saber en los comentarios qué es lo que te parece. Si te gusta el pase o no. ¿Cuánto le das? Yo le doy un 6 de 10. Si no es que 5. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!